No sé preparar café, no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque Y jamás uso reloj, para ser más franca Nadie piensa en ti como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez Y me vengo a las panindolas La verdad es que también, lloro una vez al bebé Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saberme conocer El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasas uno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguir atándome es inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Empezar por lo mismo Ya sabrás la situación, aquí todo está peor Pero al menos a mi respiro, no tienes que decirlo No vas a volver Yo no sé siquiera, te conozco bien Yo buscaré y hacer no El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasas uno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguirá atándome es Y cada día que pasas uno más parecido ayer Y cada día que pasas uno más parecido ayer Gracias.